¿Cómo fue la experiencia de la gran hermano brasileña? ¿Es igual con nuestro o no? No, no, tiene muchas cosas distintas. ¿Ah, sí? Sí, sí, empezando por la casa. ¿Cómo es la casa? Bueno, la casa es mucho más grande, por ejemplo, tiene un techo arriba que es corredizo, o sea, se larga a llover y la fiesta puede continuar, porque, bueno, el techo se amolda donde estemos. Bueno, también hay una casa de un líder, es decir, hay muchas cosas que... Que son distintas. Sí, que son distintas. No, la verdad es una experiencia, gracias a la gente, bueno, le agradezco una vez más a la gente porque, te cuento, Susana, fue una votación de todos los que estábamos afuera y, bueno, el premio era viajar a Brasil y, bueno, gracias a la gente... Te gustó conocerla, claro, por supuesto. Gracias. Gracias.